Bueno, pues nada, esta es mi ponencia sobre Bootstrapping Projects, básicamente mi experiencia de cómo arrancar proyectos y cómo, no proyectos, sino cosas como personales tuyas que quieres poner online, siempre como que no tienes tiempo, o qué pasa, cómo encuentras un poco los tricks para que las cosas funcionen, ¿no? Mientras trabajas, al final no tienes un poco tiempo a dedicarte a tus cosas. ¿Por qué sale Cetangana en la portada? Es básicamente que puse un tuit de la temática de las slides y salió Cetangana, así que hay un montón de fotos de Cetangana. Si hay alguien que no conoce Cetangana, básicamente es como un rapero barra trapero de Madrid, así que nada, le doy un poco de temática a Cetangana. Y otra cosa que dije, bueno, yo me llamo Kiko, Kiko Beats en Twitter, no es una coincidencia del destino, es porque hago beatbox y lo puse ahí y la gente ya lo requiere para la charla. Espero que estéis aquí por la charla, no por el beatbox, pero bueno, tendré que ver cómo funcionaba esto del beatbox. Me acuerdo que era algo como un bombo, tampoco quiero romper el micro, una caja y luego unos platos. ¡Vamos a calmarlo! Bueno, me podría así pasar el día, pero entiendo que nos acomete dar una charla, así que luego si queréis, rapeamos y todo lo que queráis. A ver, agua. Muy bien, pues ni más, voy a empezar. Voy a poner el tiempo para no pasarme. Ok, y un poco a raíz de todo esto, bueno, no sé si habrá gente que me siga o no, pero siempre he estado dando un poco el coñazo con Microlink, ya se ha convertido en un meme entre mis amigos, dando el follón con Microlink, pasa cualquier cosa, Microlink invita, pasa... Cualquier cosa ya he realizado con Microlink. El tema de Microlink es un proyecto que hice hace como un año, o empezó hace un año, y hace poco lo puse en Produhan. Produhan es como la web de referencia para poner como proyectos digitales, ¿no? Y al final siempre hay como un aura aquí de algo que pones en Produhan, pues puede como explotar internet, ¿no? Es como cuando pones algo en Reddit, que normalmente nadie lo ve, pero puede ser que ya coja un poco de tracción y la gente lo vea. El tema es que lo puse en Produhan, me la puse un poco en Produhan porque yo no sabía cómo... Sí sabía un poco como a la hora de poner el... Hay como unos tips a la hora de poner tu producto, en plan ponlo a la hora que es el 0-0 para San Francisco, para que tenga todo el recorrido del día, para que la gente pueda votar, pero yo lo puse un sábado y lo publicaron el domingo y dije, estupendo, lanzar un producto el día del señor, un domingo, nada puede ir peor. Y bueno, al final sí fue bien, básicamente creo porque es para mí de todo el mundo, supongo que tengo amigos, y salió el producto del día. Lo cual parece como muy súper guay, ¿no? Pero bueno, realmente tampoco se traduce en que no soy rico ni nada, simplemente pues sin más se quedó ahí producto del día. Y era como un logro que yo quería lograr, que era como hacer algo, poner en producción, que la gente lo viera, y bueno, al final ha sido como muy gratificante. Un poco la chicha que va detrás de microlink, no queda mucho el coñazo con microlink, ya... Es que ya mentalmente ya se mueve para mí. Básicamente microlink lo que es, es una web, o sea, una API que tú le pasas una URL y te saca metadatos, ¿vale? Realmente es bastante simple. Cómo funciona por debajo es que cuando tú publicas un link, al final tiene una serie de metatags en HTML, para a la hora de compartir que se vea bien, lo que hace microlink es como unificar esos tab, porque igual tienes uno distinto para Facebook, o no lo tienes, y luego para Twitter sí, o no lo tienes. Entonces lo que hace la API es al final unificar esos campos para que siempre que tú le pides a la API y le pasas el link, siempre tienes la misma información, da igual que tengas o no los metadatos. Normalmente sí que deberías tenerlos, pero hay muchas webs que por el hecho de que a lo mejor lleva mucho tiempo en internet no tienen esos datos. Entonces al final es como... cómo funciona internamente, es que tiene como por cada campo un montón de fallbacks a nivel de etiquetas de HTML, entonces va comprobando y al final termina en uno que le dé información. El código es muy simple, realmente todo está en GitHub, o sea, que eso también me gusta de arrancar proyectos y que el código no sea la fuente de negocio, sino que al final es un medio, y lo que ofrece microlink es una API para gente que tenga que hacerlo en cantidades en masa, pues ya le da el API a nivel de cloud para que no tenga que preocuparse de cómo gestionar toda esa cantidad de llamadas. Bueno, aquí sin más un tipo de request, tú le das un URL y te saca bueno, foto, vídeo, hace poco también añadimos que sacase audio, descripciones, todo eso, y aparte te vitamina un poco en los campos porque ya, por ejemplo, si son imágenes, pues te da como colores predominantes, ya un poco para que luego con ese tipo de datos puedas hacer, bueno, esto es otra funcional que tiene para hacer screenshots, con ese tipo de datos puedes hacer cosas como hacer link previews, que es que si básicamente tienes una aplicación que tiene que consumir muchos links, al final esos links, la forma de hacer que sean visibles, pues es sacando estos datos para que se vea bien, que al final es lo que hace Facebook o hace Twitter o hace Medium con sus links, pero fuera de esos servicios, o sea, que puedes integrarlo con cualquier producto. Pero, y aquí es el punto de inflexión, esto suena muy guay ahora que he llegado aquí, pero la idea era un poco, joder, ¿cómo ha surgido todo esto? o porque ahora me siento muy gratificante de que Microline esté haciendo cosas, que esto online, que se caiga de vez en cuando y ese tipo de cosas, pero bueno, aquí hay un proceso de yo, en mi pasado, tuve que tomar una serie de decisiones para decidir cómo hacer productos digitales o cosas que a mí me sirvieron para tomar un poco de iniciativa para hacer cosas un poco más grandes, ¿vale? Entonces una foto de C. Tangana, cuando nadie la conocía, podía ser yo perfectamente porque tenía ese pelo, en el 2017, claro, ya que era una persona normal, ¿no? Ahora C. Tangana es como un ídolo de masas o es una persona que tiene como una imagen asociada a su alrededor, pero bueno, en mi yo del pasado era un poco C. Tangana, ¿no? Era como un chico que no tenía camisa, pero bueno, que era un tipo como que sin más, ¿no? Entonces, ¿cómo surgió todo esto? O ¿por qué yo acabé al final cogiendo un poco la idea de que lo que quiero hacer son productos? Es porque hubo una época, bueno, yo soy probador de Node, de JavaScript en general, y hubo una época donde, sobre todo al principio que estaba explotando Node, donde era muy popular el hecho de hacer pequeños paquetes de Node, ¿no? Al final el sistema de paquetes de Node se llama NPM y se convirtió un poco como tendencia a la gente a hacer paquetes pequeños, de cosas como muy específicas. Eso no es que esté mal, o sea, de hecho está bastante bien porque al final te instas un paquete que tiene una cosa muy concreta, entonces puedes jugar mucho a componer cosas mayores seleccionando muy bien los paquetes, pero al final se convirtió una tendencia de gente de haciendo un paquete de una línea, o gente haciendo mucho meme de esto de como todo es un paquete ahora, ¿no? Entonces yo en esa vorágime pues también participé, me siento culpable, pero bueno, eso me ayuda a aprender. El tema es que esto es una página que tú pones tu cuenta de NPM y ahí, bueno, sale lo fricazo que soy porque tengo 350, muchas de esas cosas son tonterías sin más, pero bueno, sí que hay otros paquetes que son como más interesantes. El tema es que yo me metí un día y veo que tengo 300 millones de descargas al mes, ¿no? Y yo me quedé un poco como... Al final esta es una vorágime en el que lo que importa era un poco como tener métricas, es esto un poco de también tener estrellas en Guihan, ¿no? Que parece súper guay, pero bueno, ahora vamos a ver que no sirve para nada, básicamente. Entonces un día yo entré aquí y vi que tenía 13 millones de descargas y dije, ok, ¿qué pasa aquí? Bueno, o sea, simplemente sin más. Me parece muy extraño, de hecho, no sé, era como súper grande, son números como que yo no me esperaba que algo pasara así. Y básicamente me veo la lista de paquetes, porque esto te segmenta un poco por nivel de descarga de cada paquete y vi que hay un paquete que yo hice que se llama Emojilis, el paquete maldito, que tenía como... Bueno, esta imagen no está actualizada, la anterior sí, pero bueno, que tenía como el... Este paquete eclipsaba el resto de paquetes, ¿no? Tenía como 30 millones de descargados el paquete, ¿no? Y digo, ¿qué pasa? Bueno, si veis el resto de paquetes son vergonzosos, este en particular también, pero el resto son como... La segunda es una función NOB que no hace nada, 300.000 descargas. El tercero es para comprobar si es un array, o sea, increíble. Paquetes así, ¿no? Esto tiene un sentido porque había una librería que se llama SYNC y era como que estaba acoplada y intentaba hacer una cosa de desacoplar las partes, pero al final se publicaban todo ese MPM y hay gente que lo usa y bueno, pues nada. Ahí está. Entonces, bueno, esto es la gráfica a nivel de año. El año pasado ya era un poco como, ¿qué pasa aquí? Que hay casi, bueno, no llega a 25 millones, pero hay bastante, pero es que este año ya pasa de 100 millones. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y básicamente, un poco tirando del hilo, dije, bueno, para que tengáis un poco de contexto en qué consiste el paquete de Emojilis, es un array de Emojis, o sea, sin más, ¿vale? Encima todo el paquete este es vergonzoso porque luego me di cuenta que Emoji es una palabra japonesa y no lleva S. O sea, todo este paquete está mal. Y entonces, el tema, el punto de por qué se había vuelto tan popular es nada porque el paquete en sí forma parte de una utilidad de Webpack que usaba el core de Webpack y el Webpack, al ser adoptado por muchos frameworks, al final hace una dependencia de Webpack, la gente se bajó a Webpack, la gente se baja a Emojilis indirectamente. Creo que se usa para algo de los nombres de las clases de CSS, que básicamente, cuando tú creas una clase a nivel de un hash aleatorio, pues hay una chorrada, supongo, que puedes crear un hash en base a Emojis, entonces te sale el nombre de la clase con Emojis. Sin más. Y esto ya es la panacea, que si comparamos el paquete de Emojilis con React y Angular y Vue, un aplaudir, por favor. Esto me ofende. Básicamente tiene más descarga que React. Esto lo miré ayer y dije, bueno, qué bien, ¿no? O sea, podía hacer un frango solo del paquete y tendría más descarga. Bueno, que Vue, vamos, lo pongo ya un poco por pena porque es que no sale en el ranking. Claro, esto suelaba un guay a nivel de, joder, yo qué sé, bueno, más que a ti un chico murciano en su casa ve esto y, madre mía, increíble, ¿no? Pero bueno, realmente a mí no me aportaba ningún valor esto. Simplemente ver un número que crecía sin ningún motivo y me sentía un poco vacío en plan, vale, tengo paquetes, hay gente que parece que lo usa, no lo usa para lo que yo quiero. De hecho, esto, luego la raya que da esto es que luego haces una cosa que es como, joder, qué orgullo me da esto y la gente ya se esclisa con esto y no... Una cosa que te ha costado un montón de tiempo es lo típico, ¿no? Una cosa que te ha costado un montón de tiempo al final no tiene visibilidad, pero una cosa que una chorrada explota en internet y nadie sabe por qué. Entonces aquí empecé a plantearme un poco qué quería hacer, ¿no? No quería tener una corriente en el que todo fuera como paquetes. Estaba bien para empezar un punto de partida, pero yo realmente lo que quería era hacer cosas. Ya con esto estaba haciendo cosas, pero me faltaba un poco orientarlas a una dirección que tuviese sentido, ¿no? Entonces lo que me planteé internamente era como, venga, voy a hacer algo, pero voy a hacer algo que a mí me importe, ¿no? O sea, yo lo que decía era voy a hacer algo que mi madre pueda ver. Al final todo esto de paquetes y librerías al final queda como muy efímero porque no puedes como darle un propósito al final en que acabe una web o que había algo que la gente terminase usando. Entonces yo me marqué como objetivo o como el goal que tenía yo con esto era temer haciendo una aplicación o algo que fuera usable. Sin más, a mí me gusta hacer windsurf. En Murcia también se hace windsurf. Es extraño porque, bueno, aquí supongo que es como muy común o hay mucha gente que hace deportes acuáticos, pero claro, en la penúnsula esto es como súper minunitario y en específico el windsurf es súper minunitario. De hecho, para hacer windsurf en Murcia pues tienen que cargarlo todo en el coche, ir a la playa, volver y de hecho particularmente el windsurf es difícil de aprender porque conlleva mucho tiempo a la hora de ir a la playa, el primer día no hacen nada, bueno, el primer día, ¿no? Los primeros seis meses no hacen nada y luego tienes que vender el equipo, compraste todo más acorde y es como, necesito una progresión pero es un poco difícil. A mí me gustó bastante y me volví un friki del windsurf, tan friki que hay gente en el mundo del windsurf que es que al final está muy ligada al mercado de compraventa de material y básicamente hay un foro muy grande en España que la gente pone post ahí, bueno, aquí pongo foro coche porque básicamente eso, la gente pone anuncios de su material de windsurf y busca un comprado, entonces es muy... está guay porque al final el material de windsurf es muy caro y al final contratas con alguien para un poco para seguir tu evolución conforme hace windsurf de comprar el siguiente material, pero tienes que entrar al foro, contactar con la persona, darle tu whatsapp, o sea, es muy como poco automático, ¿no? Entonces yo estaba en ese momento en el que quería hacer algo, me gustaba este deporte y es lo típico de que, bueno, tengo una idea y voy a hacerla, voy a intentar hacerla, yo creo que a todo el mundo le pasa eso, ¿no? Cualquier, yo que sé, me gusta hacer esto, voy a hacer una aplicación que optimice algo que a mí me gusta, ¿no? Bueno, puede ser windsurf o puede ser salir a correr o puede ser hacer pesas o cualquier otro hobby. Para mí fue hacer un poco de windsurf y lo que me di cuenta es que los títulos, a la hora que la gente lo pone, tienen una cierta estructura. Aquí se ve mejor que es que los títulos como que tienen... empiezan por la palabra vendo, pero bueno, eso no es lo importante, lo importante es que pone la marca, pone el modelo, tiene un... en este caso son velas, entonces la vela tiene como un tamaño, el año, el precio al lado. Entonces me di cuenta que sí que realmente yo podía, en vez de perder un poco de tiempo cada mañana, entrar en la web, ver si está el material que yo quería, podía automatizarlo un poco, ¿no? Podía hacer que de cada título hacer como una especie de motor de procesamiento, no de lenguaje, sino simplemente del string, para convertir eso en un formato que ya tuviese una estructura determinada. Y ya con eso ya sí podía empezar a jugar y hacer cosas. Esto es un servicio que se llama Algolia, que básicamente es un Elasticsearch Service. Entonces tú básicamente cargas allí tus datos y ya con esto te da... puedes ver mucho más datos de lo que tú al principio pensabas. Ya con esa estructura que yo tenía de JSON, ya podías configurar el motor para que busque por campo y para que encontrase cosas que ya tenía cierta chicha. A mí eso ya me empezó a gustar bastante. También es que invertí mucho tiempo en esto. Bueno, luego a ver si fue beneficioso o un poco como tener que hablar o pensar mejor. Pero bueno, ya era algo como distinto, ya como un propósito que me había puesto y no era como hacer un paquete que a nadie le importa. A lo mejor esto no tiene descarga, pero a mí me importaba o yo sentía que podía ser útil, al menos para mí. Ya bueno, sin más esto, la aplicación ya... bueno, esto digamos que es el backend y fue creciendo un poco la idea y llegó un momento en que ya pues hice un frontend... no es que haya gente masiva usándolo, pero sé que había gente, bueno, de mi círculo de amigos o gente que íbamos a hacer Windsor y ya nos servía un poco para nosotros. Para mí esto fue un caso de éxito porque la compañera Algolia al final hice un buen vínculo con ellos y puede... bueno, incluso doy una charla en París con ellos, o sea, doy una charla en París hablando inglés, ¿ok? O sea que para mí ya fue un logro hacer eso, me llevo muy bien con ellos, me ayudan un montón, entonces digamos que ya hubo una misión, no era tanto como hacer algo que en tu casa que no sabes por qué está creciendo o tiene estrellas, pero en verdad son como métricas vanidosas que no llegan a ningún lado. Prefiero hacer algo, o era un poco la moraleja que yo aprendí con este proyecto, de hacer algo que importase y que por lo menos a mí me importase. ¿Ok? Hice un montón de cosas mal, pero el trasfondo ya coge un poco como el feeling de, ok, esto mola, ya la siguiente idea que haga puedo aplicar muchas cosas que aprendí. Bueno, esto sin más que todo el código, una cosa que me gustó bastante es que intenté hacer que todo el código fuera open source porque al final me di cuenta que el negocio no estaba tanto en el código, hay mucha gente que a lo mejor, o a nivel de empresa que no tiene miedo a publicar el código porque siente que es como parte de su negocio, ¿no? Cuando realmente era un poco contrario, lo que quería no era el código en sí, de hecho el código lo que quiero es publicarlo porque si hay gente interesada, que eso crezca en una dirección en la que no depende directamente de mí, sino que hay más gente que le interesa este deporte. Aquí la problemática es que a lo mejor es demasiado específico para el código in-suit, pero el hecho es que al publicarlo, el potencial de publicarlo es que la gente puede mejorarlo y bueno, el beneficio de todo, no solo para ti. Entonces, sin más, el código está open source. Últimamente me he dado cuenta que, o porque decía que podía haberlo hecho mejor, era porque me he dado cuenta que la aplicación realmente, el potencial no estaba en la aplicación en sí, que de hecho de hacer una aplicación de front-end ya mucho trabajo, en el hecho de Algolia, pues ahora me sé básicamente todas las maneras que hay a nivel de UI, de patrones, de búsqueda, pero ya mucho trabajo. Me di cuenta que el potencial de todo esto estaba en ese motor de procesamiento de texto, que eso es realmente lo que había invertido muchísimo tiempo. Pero sin más, aprendí cosas, había otras cosas que no salieron tan bien, pero aprendí cosas. Entonces ahí me di cuenta, hace tan gana, ahí me di cuenta que lo que realmente me llevó a tener un producto que la gente pudiese ver o que estuviese en internet, era escoger cosas que a mí me aportasen valor a nivel de librerías, a nivel de framework, pero tampoco verme loco, sino simplemente hacer una selección como tu cinturón de herramientas, ¿vale? Que es como, vale, esto lo voy a coger y el siguiente proyecto que haga lo voy a aplicar, ¿vale? Entonces, un poco oír de... no oír, está bien siempre meter algo nuevo para ir aprendiendo, pero mantener un poco el foco en hacer algo y sepa que el foco final de esto era tener una aplicación en producción y lo está. O sea, si hubiera empezado aquí a fliparme y a meter un nuevo frango, venga, en vez de la C6 vamos a usar, yo qué sé, Kafka o no sé qué, cualquier cosa, ¿no? Al final, tu foco estaría un poco disperso. Entonces, al final, lo que tienes que definir muy bien cuáles son tus métricas, mi métrica aquí era poner algo en producción y estoy muy contento con ello, habrá otro proyecto que para ti la métrica será, yo qué sé, conseguir clientes, o la métrica mejor para ti no es simplemente el proyecto, sino la tecnología que vas a usar. Vale, quiero hacer solo este proyecto porque no sé Vue y quiero aprender Vue. Pues la métrica está súper bien, ¿no? Aquí mi métrica me dijo que usasen lo que yo conocía y es la manera más fácil que tenía de avanzar. Entonces, usé mi set de herramientas que yo me hice o yo había escogido. Este tutorial es súper bueno porque me pareció que es lo que pasa, ¿no? Que al final vas a hacer esto, venga, voy a ver un tutorial cómo se hace y el tutorial es básicamente una tabla de contenido de que tienes que aprender tres frameworks, ¿no? Y como probablemente tardes menos y básicamente tú piensas un poco la idea y la interioriza y dices, vale, si eso es tan simple como que haga esto, ¿no? Y tardas menos tiempo haciéndolo tú que le llenas de los tres frameworks, a ver por qué han cambiado, instalando, a ver cómo funciona, ¿no? Eso me pasó mucho porque cuando hice Win2day hubo, hice un acercamiento de pricing, de hacer como que tener, bueno, lo está, pero realmente no me gusta muy bien cómo lo hice, pero sí que hubo un acercamiento de, vale, ¿cómo llevo esto a que la gente pague por un servicio que le dé algo de valor, ¿no? Entonces intenta hacer algo como una pasada de pago, ¿vale? Si te vas a buscar tutoria de internet, básicamente te va a decir un montón de cosas de cómo, tres sencillos pasos de cómo integrar una pasada de pago en tu web. Y es mentira, o sea, tres sencillos pasos para ti que has escrito el tutorial, pero, o sea, es una de las cosas más tediosas que tienes que luego replicar en cada proyecto. Entonces, lo que parece sencilla al final del proyecto, lo que yo quería básicamente era hacer la aplicación, el hecho de hallar eso, una pasada de pago, y era un proyecto en sí mismo, ¿sabes? Entonces, era tan grande el scope de eso, vale, pues tienes que hacer una manera de que la gente se registre para guardar su correo, para enviarle con Stripe, o sea, ya en sí era un proyecto. Y yo vi que dije, vale, voy a hacerlo lo más simple que pueda, no hay login ni nada de eso, simplemente hice una interacción con Stripe, que en ese sentido de Stripe es bastante simple, y luego intenté ver una manera de gestionar el hecho de enviar un correo o notificar al usuario, ¿no? Entonces, al final, vi que la manera más sencilla para mí era juntar dos pequeñas piezas, que era básicamente el hecho de cómo te registras en Stripe y el hecho de cómo enviabas el correo. Vi un montón de tutoriales y un montón de maneras, pero es que al final, ya te digo, que es lo típico que tarda más tiempo en profundizar de cómo lo ha hecho alguna persona, estudiar su frame o estudiar la librería, que hacerlo tú. Si tienes la idea un poco clara y a dónde quieres llegar, vale, yo creo que quítame esto lo antes posible. Y al final me hice como mi librería, que se llama Tom, que es un perro espacial. Y básicamente es algo que luego he ido un poco mejorando, pero es súper simple, y al final lo uso en todos los proyectos que hago. Entonces, en todos los proyectos que hago, tengo mi pasada de pago, que yo sé cómo funciona, no tiene que depender de alguien, y que lo use gente de Extenda, realmente es lo de menos. Yo lo que quiero es saber yo cómo funciona para hacerlo rápido y saber un poco el proceso. Voy a abrir agua. Sin más, tampoco quiero enrollarme mucho aquí, pero sí que es eso, que lo típico cuando veáis una web de cómo sale esta y cómo insertas tu correo, al final tienes que, hay un montón, y una de las cosas que aprendí en este tipo de proyectos es que hay un montón de cosas que no contamos a la hora de hacer proyectos que llevan un montón de trabajo. O sea, ya sin más, el hecho de esto, ya lleva un montón de trabajo, tienes que hacer un backend para esto, cómo funciona, etc. Pero es que no solo eso, si haces un proyecto, también tienes que hacer la landing page. La landing page no es, venga, ya está. O sea, hay un montón de trabajo ahí implícito que desde fuera o nosotros desde el punto de vista programador no tenemos en cuenta porque pensamos que el código es como lo más importante o lo más difícil. Y realmente es el contrario, el código es como lo más fácil para ti porque es tu dominio, el donde te sientes cómodo, haces el, en mi caso, haces el motor esto, lo integras, lo que sea, ya está hecho, pero todo el trabajo que lleva de atrás, hacer la landing, hacer el método de pago, no sé, hasta enviar correos es difícil porque no estás acostumbrado a hacer todo eso, ¿no? Entonces, para mí este tipo de proyectos me ayudó un montón porque aprendí ese tipo de cosas que la gente no te cuenta o la gente te lo cuenta en un post de Medium súper bonito, haces tú y tú tendrás una startup de éxito. Eso es tan guay leerlo y realmente yo leo post de esos y el tío tiene razón, pero hasta que no lo sufres tú y te pasa, no entiendes por qué es así. Sin más, este es lo que yo hice de Tom, que envía correos cuando te registras con Stripe y básicamente ahora lo uso a microlinks, si tengo un proyecto ya sé cómo funciona, así que lo uso todo el tiempo. Vale, esto es otra cosa que hice, al final lo que cogí un poco la dinámica es hacer cosillas pequeñas, ¿vale? Que luego encajaba como piezas, igual que hacía con la librería de emojis, pero la librería de emojis no tenía sentido en sí, era un ser extraño, pero sí que podía hacer cosas como desacopladas, que no implican que sean solo de esta aplicación, sino que luego podía reusar un poco en otra aplicación. Entonces, lo que hice con Tom, lo hice luego un poco con Metascrappers, que es lo que lo he dicho de microlink, microlink como funciona en un sistema de reglas, coge la regla que hace matching con el input y eso te da el valor que da esa regla, pero si es un motor que la gente está usando, no tienes por qué usar microlink para eso. Entonces, el beneficio de esto ya es como, tiene mucho más sentido que lo hagas open, solo tiene mucho más sentido que sea un proyecto aislado, o sea, aislado, que esté no en el mismo espacio que tu proyecto final, sino que la gente puede usarlo para otros proyectos. De hecho, hay gente que usa esta librería y no usa microlink y está súper bien, porque el hecho de que esta librería mejore, implícitamente hace que mejore el servicio. Entonces, me siento muy... me parece que fue una buena decisión, de hecho, esta librería ni siquiera la hice yo, sino que contacté con una persona que tenía esta librería y al final, como lo que pasa en los proyectos open source, es que al final hay gente que empieza muy fuerte con algo, pero al final llega un momento en el que lo dejan o no le interesa lo que sea. Eso está bien, o sea, tampoco... Al final esto, digamos que lo hacemos por amor al arte, no hay ningún... la librería open source, al final lo mantiene gente y me parece que está bastante infravalorado el hecho de mantener una librería, hay muchas librerías que no han encontrado la manera de que puedan hacer eso a lo largo del tiempo y que, en cierto, trabajen y hay algo que no consiguen juntar. Y yo contraté a una persona que tenía el proyecto abandonado, a mí me venía bien mantenerlo y un poco como que es un win-win para él. La librería sigue alimentándose, el proyecto sigue creciendo y para mí, pues me estoy para lo que quiera y va un poco para arriba. Bueno, esto es otra idea, tampoco me voy a plantear mucho. Otra cosa que hace Microline es que el tema de cómo se baja el contenido de una URL es que si tú metes una URL, depende de cómo ese servicio web que hay detrás de la URL, de cómo funcione, te va a devolver el contenido o no. Me explico, si tú, por ejemplo, vas a Instagram y le haces un get, básicamente no te va a devolver ninguna información, te va a devolver un JavaScript ahí a piñón porque Instagram está hecho con React y al final, para que construya el Doom, el árbol semántico tiene que React en tiempo de cuando visita la web construirse. Entonces lo que hice es una manera, una librería... Bueno, lo que hace la librería es un poco más alto nivel, pero hay librerías que son como coger Chrome y ejecutarlo a nivel programático, como si es una API, en plan decirle ve a esta web, espera que cargue y ahora obtienes el HTML. Y en ese tipo de procesos sí que tiene en cuenta los eventos que ocurren a nivel de JavaScript, que se forma el árbol y entonces te devuelve el contenido cuando realmente está cargado. Básicamente yo hice un proyecto alrededor de eso y me junté mucho con la comunidad de Pupeter, que es al final el proyecto que hay debajo de esto, para gestionar ese proyecto, para poder llevarlo a nivel de cuando lo hagas en microline, sepa decidir si tiene que hacerlo con Chromeless o tiene que hacerlo con un fetch normal. Y sin más, básicamente otro producto que puse ahí y al final no te vas dando cuenta, pero vas haciendo poco a poco como tu cinturón. Es cierto que a lo mejor te envías un poco en el camino, en mi caso el hecho de ponerle una documentación, todo eso lleva un montón de tiempo, que al final, lo digo de nuevo, es como lo que no se tiene en cuenta a la hora de hacer un proyecto. Si haces un proyecto y quieres que sea pensó y tal, vas a tener que hacer una labor mucho de documentar. De hecho, todo lo que pasa ahora en microline es que lo que nos cuesta ahora mismo es reducir un poco, que la gente entienda cómo se usa, porque tienes que hacer ejemplos, tienes que crear una documentación de cada parámetro, un ejemplo por cada cosa, y todo eso es un curro que por muy bien que tengas tu servicio, al final el core en sí funciona, si todo lo sabes tú, no aporta valor. Tienes que hacer un, alrededor de eso, darle la importancia que tiene. Y esto al final es otra librería que al final iba sacando. Por culpa de que tenía un montón de paquetes en NPM que no tienen sentido, el hecho es que ahora el tema de mantener esos paquetes se me empezó a volver un poco tedioso, y esto es como un sneak peek que metí en esta charla, porque estaba haciendo una manera de que al final esos paquetes, la problemática que tiene, o la problemática que hay con la gente que mantiene proyectos open source, es que al final tu proyecto tiene una serie de dependencias y esas dependencias se actualizan, y tú tienes como que actuar en consecuencias, es decir, si tienes una dependencia con un lodas o lo que sea, al final tienes que decir, vale, cuando el lodas se actualice, yo tengo que actualizar y sacar una versión y tal. Sí que hay maneras de automatizar esto, que son con, hay algunos bots a nivel de GitHub que puedes poner de que cuando una dependencia se actualice, te envía un pull request y te notifica y tal, pero ya sigue habiendo un proceso humano de que tienes que mejear eso, tienes que sacar la release y tal. Y ahora un poco, en ese cinturón de herramientas que me estaba haciendo, a mí lo que me había ayudado era entender que eso iba a estar pasando constantemente y que tenía que encontrar una solución que prefijese el factor humano al mínimo. Entonces lo que estaba haciendo era una manera automática de que cuando hay un pull request, cualquier cómic que haya en master, automáticamente se hace una release. Eso lo que significa es que cuando un com SMGA master, ya sea por un pull request de un bot o de algún colaborador, va a haber una release a nivel de GitHub, se va a crear un tag y al nivel de NPM se va a hacer una release de la versión. Entonces es una cosa que estoy preparando, estoy probando y realmente me quita un montón de ruido y básicamente estoy escribiendo como un readme donde está ahí un poco la filosofía. De hecho, todo este tipo de proyectos, también tengo ahí un poco la idea de que al final, indirectamente al final, a donde vayas a ir, es un poco como que lo vas a sugerir o vas a aplicarlo. Todo esto no es solo que me sirva a mí, sino que luego cuando voy a mi trabajo y veo que hay este tipo de problemas, este tipo de soluciones que te has dado cuenta antes de que a lo mejor pasasen en el trabajo, ya puedes empezar a aplicarlo y puedes un poco expandir esa idea de que al hacer pequeñas cosas, que luego compartes tú y luego puedes aplicar a otros proyectos. Lo digo porque, Axel, lo vamos a hacer en IBM, así que ahí está. Y no tiene por qué tampoco ser librerías y cosas que tú... Todo esto tiene como un aura de que son proyectos un poco más grandes o que tienes que preparar la documentación, preparar ejemplos, darle un poco más de forma, pero es que pasa constantemente con cosas que te pasen en tu día a día. O sea, ya hace poco descubrí una web que básicamente te dice cosas de Visual Code que tú no sabías. Y hay cosas en Visual Code que son muy guay, como que puedes refactorizar y seleccionar y sacar un fichero. O sea, hay un montón de cosas que a lo mejor no estamos... Son herramientas que usamos en el día a día, pero no hemos puesto la suficiente atención para ver qué podemos hacer con eso. Hay mucho potencial que a lo mejor ni siquiera sabíamos. Entonces yo, ahora me gusta un poco... La idea que quiero transmitir es un poco que no se trata todo el rato de reinventar la rueda, sino muchas veces es entender un poco cómo funciona esa rueda o por qué vas a usar esa rueda y no vas a hacer una a ti. En mi caso, por ejemplo, hay veces que yo he tenido que ver un poco cómo funcionan las cosas y luego decidir si uso su librería o yo me hago la mía, pero el hecho es que ese conocimiento un poco de cómo funcionan las cosas al final te hace experto en ese tema. Indirectamente, por ejemplo, a la hora de hacer microlink, hay un montón de cosas que yo no sabía de las URLs. Entonces, me ha ayudado un poco a hacerme experto sobre ese tema y a entender muchas cosas de cómo se gestionan las URLs a nivel de protocolo, a nivel de los status... O sea, un montón de cosas que implícitamente desde fuera no se ven, pero al final te vuelvo un poco experto en ese tema. Y bueno, sin más, el hecho de que yo hace poco migré a Visual Code y había un montón de cosas que no sabía, y al final es que te das cuenta constantemente que no es a nivel de framework ni cosas como supergrandes, sino que es que básicamente aprende a usar tus herramientas. Es un poco lo que vengo a decir. Algún día aprenderé a usar Beam, pero de momento... Con un poco no me vale. Entonces, madre mía, pero qué emojis este, ¿por qué no se ve así de cutre? Bueno, se pone que era el dólar, ¿no? Todo esto está muy bien... Voy a beber agua. Todo esto está muy bien, pero creo que sigue siendo un poco donde nos sentimos cómodos, porque al final estamos hablando mucho de código y de cosas que al final es un poco lo que hacemos en el día a día. Está guay que lo hagas, en vez de tu trabajo, que lo hagas por tu tiempo libre o porque tú tengas inquietud por hacerlo, pero al final sí que había mucha... O yo al principio sentí mucho como respeto o que me era muy difícil convertir algo que era... Al final sí que era un producto, pero esa parte de monetizarlo y hacerlo, yo creo que siempre está fuera de nuestro scope o siempre nos da un poco de miedo a hacer un poco las ideas un poco más grandes y realmente no hay nada malo en monetizar un proyecto. Básicamente, si quieres comer, tendrás que pagar las cosas. Entonces, era como... En verdad es algo muy natural. De hecho, nosotros en el día a día hay un montón de cosas que consumimos y estamos acostumbrados a pagar, pero a la hora de nosotros poner algo que conlleve un botón de comprar y la gente pagar, parece como que ahí... Parece que nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, a mí me costó mucho entender cómo... Bueno, el tema de cómo haces el pricing de un proyecto ya en sí es una charla, pero básicamente lo que se suele recomendar en estos casos es da igual cómo lo hagas, simplemente hazlo y poco a poco vas a ver un poco cómo funciona. En el caso de Win2day, intenté hacerlo de una manera que luego me di cuenta que igual no ha aportado mucho valor, ya lo está haciendo de otra manera, pero el hecho ya de hacerlo, es decir, como se dice, tener un libro mal escrito es mejor que no tener un libro, así que no pasa nada porque nos equivoquemos. Y es un poco... O sea, he hecho aquí una recopilación de proyectos. Lo que hace la gente un poco, para quitarse el miedo de cómo monetizar proyectos, es hacer proyectos muy chorra, donde la única misión es monetizar, ¿vale? Entonces ya no importa tanto el código y que haya un propósito, sino simplemente imagínate la manera más tonta que tengas. Tengo un mes y tengo un mes para hacer que alguien me pague. ¿Cómo harías? Son de ese tipo los proyectos. Y la verdad es que son ideas muy chulas y que te ayudan un poco a entender que ese tipo de proyectos, al final, la misión de esos proyectos es enseñarte a ti cómo monetizar, ¿no? Igual que he dicho antes que busca un poco qué quieres hacer con ese proyecto. Para mí, tener visitas no era un propósito, sino era más bien hacer algo que mi madre pudiese ver. En este tipo de proyectos, la idea es simplemente ganar dinero, ¿vale? No hay nada malo en ello, simplemente es un poco jugar la idea de cuando aplicas aquí un poco como playground y puedes hacer este tipo de cosas, luego puedes llevarlo a tus proyectos y ver que no era para tanto, ¿no? Estos proyectos son muy chorras, pero básicamente es una forma de ilustrar. Esto es un proyecto que básicamente hay un millón de píxeles y la persona dijo me pagas un dólar por cada píxel y aquí pones lo que tú quieras. Entonces al final un millón de píxeles, un dólar, pues tienes un millón de dólares, ¿no? O sea, sin más, este proyecto es súper viejo, yo lo descubrí hace poco, pero es que me parece una idea súper tonta y bueno, ya habéis visto que la gente ha pagado. Entonces, win-win, la gente paga por su anuncio o lo que sea, de hecho es rollo así píxelado, o sea que tampoco tiene mucho fuste, no tiene mucha repercusión, de hecho esta web ni siquiera es popular y la persona que ha hecho esto, pues tiene un millón de dólares. Y tú no. Cuando ves este tipo de proyectos dices tú, joder, es que soy tanto, o sea, ya como que, ya lo ves con otros ojos que el hecho de monetizar no es para tanto. Obviamente cuando vas a hacerle un proyecto no vas a hacerlo de esta manera, pero que es una manera de practicar un poco, igual que programar el clean code, todo esto es una habilidad que se adquiere, la habilidad de vender en sí también lo es, y la habilidad de hacer un pricing y poner algo online y pagar también lo es. Otro ejemplo muy tonto que vi de hace poco de la comunidad indie que hay alrededor de crear proyectos pequeños, es básicamente un top de gente que ha pagado en ese ranking y si quieres aparecer, pues pagas y apareces. O sea, no tiene, es que como digo, no tiene ningún tipo de fuste ni un trasfondo súper grande, pero básicamente al ver este tipo de proyectos a mí me dio ganas de pagar y era como, joder, es que es tan buena la idea y la que voy a poner a continuación es la mejor. Es básicamente un formulario que dice ¿Quién ha pagado 99 céntimos? Entonces tú pagas y lo ves, ya está. Es tan tonto que es que como dices, sí que es cierto que no vas a monetizar un proyecto así, pero es una manera de experimentar cómo se monetiza un proyecto y aquí estás jugando un poco con pasadas de pago, de ver cómo gestionas el tema, pero bueno, al final es una idea muy tonta y puedes aplicarla y eso al final luego te puede ayudar para aplicarlo en otros proyectos. Increíble este proyecto. Entonces, el tema de utilizar también lo veo mucho porque mucha gente tiene como miedo, me dan 12 minutos, todo controlado, mucha gente tiene como mucho miedo de que piensa como que para hacer un proyecto como que tiene que hacer un castillo, pedir inversión y al final es como realmente, realmente no, o sea, en mi experiencia yo diría que el 99% del tiempo, el 99% de la gente no necesita pedir inversión para hacer un proyecto. O sea, al final estos son proyectos muy chorras comparados con una startup. Al final la startup es como un ámbito muy grande y sí que tiene un propósito a lo largo del tiempo y bueno, yo creo que es un fregado que no nos interesa meter, pero sí que hay mucha confusión en que ahora todo es startup, ¿no? Cuando realmente, pues son proyectos, son manera de monetizarlo o son manera de hacer un negocio, pero no tiene nada que ver con startup. Al final si lo pensáis, una startup lo que hace lo primero es pedir dinero y luego ver lo que hace, la idea de esto es hacer cosas y verlo un poco totalmente distinto, ver cómo lo monetizas, ver cómo le metes más cosas. De hecho una startup parece como a un motivo de superceleración, una startup que ha levantado, yo qué sé, 20 millones, parece como wow, 20 millones, pero es que esos 20 millones hay que devolverlos y con intereses, ¿sabes? Entonces al final yo creo que es un terreno que hay que separar y no tiene nada que ver. La startup está bien, muchas veces tienen propósitos o tienen sentido que sean startup, pero no tiene sentido que vayas a hacer algo y ya vayas pensando un poco, quiero mi dinero o vamos aquí a intentar levantar un montón de capital. Básicamente también porque el hecho de hacer una startup conlleva mucho el tema de papeleo, prepararte, pitch, verte como... Y para mí ha habido momentos a la hora de hacer estos proyectos que no que me lo he planteado, sino esto no es muy distinto a hacer una startup, pero es darle una filosofía totalmente de contraria. En vez de empezar con mucho dinero y ver qué hago, es ver qué hago con lo largo del tiempo, también es como un rollo más relajado. Y esto es muy inspirador, hay un chico en Twitter que se llama Levesayou, el chico ni siquiera es programador ni nada, simplemente es alguien que ha estudiado un poco sobre la administración de empresas, un poco de... Creo que es de Alemania y básicamente era un chico que hizo un MBA y vio que... Bueno, la tendencia básicamente era como hacer startup, un poco levantar dinero, un poco por hacer, no porque haya un trasfondo en común. Y entonces el chico este dijo voy a intentar un poco romper este status quo y voy a intentar hacer en 12 meses 12 startups, ¿vale? Este pues es un programoso, de hecho pone ahí 5 años y bueno, si no conocéis a Levesayou, yo recomiendo que lo sigáis en Twitter porque es súper inspirador y básicamente para hacer 12 startups en 12 meses tenéis que hacer jugar ideas como las que he mostrado, simplemente su mantra aquí era hacer eso, poner cosas en producción rápido y ver como... qué feeling tenía, ¿no? Y luego sí que es cierto que hay algunos proyectos que se le moría porque nadie pagaba o lo que sea, pero el hecho de hacer 12 cosas, 12 veces lo mismo, lo mismo me refiero a que tiene el mismo proceso de cómo lanzar una startup, ha hecho que tenga un par de proyectos que han triunfado increíble y ya básicamente vive de eso. Entonces, para que hagas una idea tiene un proyecto que es básicamente un listado de trabajos remotos y hay otro que se llama Remote Oak y otro que se llama Nomad List y ya con esos dos proyectos hace como 40.000 dólares al mes, o sea, como una locura, ¿no? y parece como que esto de hacer proyectos es como un mantra que tenemos como algo que hacer después del trabajo, pero realmente si él no hubiera empezado con este mantra de venga, voy a hacer 12 ideas locas y voy a ver a dónde me lleva, al final ha convertido esto en su trabajo, ¿no? Que es un poco, yo creo que cuando quieres hacer este tipo de cosas es como lo que persigues, ¿no? ¿Por qué sale Pablo Coelho? Porque lo que tengo a continuación es, bueno, lo que voy a hacer un poco es que también me es muy difícil transmitir esto porque como que da igual lo que yo os diga porque hasta que vosotros no lo experimentéis va a ser muy difícil de lo que decía, leer un post en Medium y ya está todo hecho, hago esto cinco pasos y todo funciona, lo mejor que hagáis es experimentar, probar y da igual, o sea, tener algo es mejor que no tener nada y un poco seguir ese tipo de métricas. Aquí te he puesto un montón de frases con la cara de Eze Tangana de fondo que a mí, por ejemplo, me han servido bastante para un poco centrarme, yo tengo ahí un cuaderno lleno de frases así chorras, hay un proyecto alrededor de eso que ya sacaré, pero básicamente era un poco por si os servía de ayuda o por lo menos frases que a mí me han servido, una de ellas diseña todo alrededor de la experiencia del usuario que es súper cierto, al final lo que la gente ve es lo que se va a quedar, no importa tanto que el código sea limpio o que tengas T, todo eso es importante, pero una vez más ten en cuenta tus métricas y tu métrica es hacer un buen save project que todo usa la única tecnología, al final eso va a ser importante, si tu métrica es tener algo online, al final lo que tenéis que darle como mucho importancia a nivel de diseño, de hecho, está muy demostrado que a nivel de diseño algo bonito atrae mucho más que algo feo, pero bueno, que sin más. Otra de ellas es, está bien escuchar las críticas, siempre vas a tener gente que te diga cosas o muchas veces también es una crítica que se busca o yo muchas veces hago algo y lo que busque es el filtro de la gente que me diga, pero bueno, eso no significa que tengas que generar toda esa crítica, hay muchas veces que la crítica, de hecho yo creo que daría falta la charla de la gente como hacer una crítica constructiva, muchas veces no saben cómo hacerlo o que todo está mal, realmente como que intentan poco hacer daño, pero bueno, sin más, escuchas lo que dice la gente, hay muchas veces que te vas a equivocar y no pasa nada, es totalmente bien, pero un poco también escuchas esas críticas y piensas tú la manera de cómo aplicar eso, muchas veces cuando se hace una crítica se sabe lo que no te gusta pero no saben lo que quieren, es como lo típico de cuando le dice a Henry Ford que si querían caballos más rápidos en vez de hacer un coche, nadie le hubiera dicho hacer un coche porque no sabía lo que era un coche, pues es lo típico, que pienses un poco el trasfondo de esa crítica más que quedarte con la crítica en sí. Esto es otra cosa porque la gente cuando tiende a hacer proyectos tiende mucho a coger algo como muy viral, de esto me acuerdo mucho cuando el tema de los spinners que se volvió como súper popular, la gente empezó a hacer web de spinners como si no hubiera mañana, o sea, el típico marketplace que es súper fácil para nosotros hacer, que pone que compras spinners, la gente lo que hace es esto, que tú compras, pero eso va a Ariespress, lo pide y te llega a ti, sin más, y bueno, no es que esté mal ese tipo de ideas, pero particularmente me resultan como ideas muy poco profundas, no es que tenga que tener una profundidad de la leche, no es a nivel Paulo Coelho, pero al final eso gira en torno a la viralidad y el momento en que los spinners deja de ser una tendencia o que puede ser un mes, me parece un poco tonto invertir tanto tiempo en algo que en un mes va a expirar, de hecho, ni siquiera vas a hacer tanto dinero porque, bueno, si el objetivo es hacer dinero, ni siquiera lo vas a hacer porque hay tanta competencia alrededor de esa idea que no, que yo prefiero hacer una idea que para ti tenga sentido o para alguien o juntaros un grupo de gente y hacer algo y ponerlo en producción. Y esto, bueno, un poco lo que he dicho, que no pasa nada si te equivocas es que te vas a cuidar un montón, va a ser, yo aún hago cosas que me salen mal, hay un montón de cosas que me han salido mal pero al final cuando ves el recorrido y a dónde he llegado y dices, hace un año ni siquiera sabía que iba a estar en Produhan, ahora que lo he puesto es como que hay un montón de cosas que mejorar y no pasa nada y vas para adelante. Yo lo veo mucho cuando haces un proyecto es como que haces un snapshot de en qué punto estás y hacia dónde quieres llegar. O sea, en ese momento estás ahí, no significa que el proyecto sea eso, pero el hecho de a dónde quieres llegar tienes que plantearlo como vale, si este proyecto que ahora mismo está aquí e invierto tiempo y tiene tracción y le interesa a gente puedo seguir trabajando en ello, por ejemplo, en el hecho de MicroLink al final empezamos con cosas de metadatos pero el objetivo es como hacer un poco que cada, convertir una web como en una API para a la hora de sacar campos específicos en vez de campos genéricos pero ahora mismo el proyecto está ahí, entonces conforme si hay interés, conforme si el proyecto sigue hacia adelante puede seguir un poco hacia adelante y si no lo hay no pasa nada, es decir, no están matando algo que no ha llegado a ningún propósito, ya tiene un propósito en sí, está ahí, hay gente que lo usa y si no lo usa tampoco se acaba el mundo. Y la última es, sé honesto, yo me he imaginado hace tan ganas si fuera el soporte de MicroLink hablando con los clientes por qué no funciona esta URL, qué está pasando, etcétera, porque muchas veces también da un poco o tendemos un poco cuando haces un proyecto como intentar dar una imagen muy profesional, como que realmente que no padezca de que es una única persona que detrás de esto o que padezca una startup, preocuparse mucho con una cosa que no tiene mucho sentido porque realmente es como un mantra que tienes tú de que parece una empresa pero es que las empresas intentan parecer como más humanas. Entonces realmente si tú eres la única persona detrás de este proyecto no pasa nada, yo hablo con clientes o gente que quería pagar y he dicho mira, a lo mejor la forma de pagar con esto vamos a ir poco a poco porque hay cosas que no me fío o esto se puede romper y no hay nada malo de enviar un correo y ser honesto en qué momento está tu proyecto de hecho normalmente la gente suele entenderlo y la gente suele aceptarlo y no hay nada malo. Lo digo porque al principio cuando tienes las ideas como que todo parece que tiene que dar una imagen profesional como que todo tiene que ser súper escribir los correos como si fueras ahí yo que sé el CEO y el chico este está en su casa y no pasa nada tampoco. La gente tiene proyectos pequeños y al final hay otra persona detrás del teclado así que no pasa nada, ser honesto si hay cosas que no funcionan pues no pasa nada se dice no tienes por qué ocultar como que el proyecto va perfecto cuando hay cosas que a lo mejor están rotas y ya está y básicamente quiero acabar con esta frase que leí desde hace tiempo que también el objetivo de todo esto es un poco como que orientar hacia dónde pones tu esfuerzo porque que te esfuerces mucho no significa que sea el camino al éxito porque te estés todo el día programando 8 horas y después del trabajo que son otras 8 no significa que tu proyecto vaya a funcionar simplemente son como cosas tips que vas a ir viendo poco a poco vas a ir aplicando a proyectos pero el truco de hacer esto es como haz muchas cosas si haces algo es mejor que no hacer y básicamente si haces cosas pasan cosas y ya está un placer mi idea era dejar un tiempo más que la otra charla que he visto de preguntas y respuestas por si alguien quiere preguntar cualquier cosa tenga que ver con la charla o tenga una inquietud sobre él sobre algo que está haciendo o quiere aportar algo que lo haga o sea que ahora y si no haré beatbox así que básicamente si queréis preguntarme cualquier cosa es el momento no sé si bueno hay un micro por ahí o lo que sea me pregunto si soy rico con microlink obviamente no no de hecho hay una web hay una comunidad de gente que hace proyectos se llama IndieHacker de aquí puedes poner tu producto y puedes sincronizarlo con tu cuenta de Stripe y con tu cuenta de Analytics para que se pueda ver públicamente entonces se puede ver públicamente por lo menos me siento guay porque no es mi madre la que está pagando o sea ya sería el límite pero bueno si hay gente que paga no es rico al final de hecho todo lo digamos que todo lo que gana con microlink luego lo reinvierto porque hay un montón de cosas a nivel de web que hay que mejorar entonces gente que se me ha acercado al proyecto me siento guay porque trabajan freelance y he conseguido reinvirtirse dinero para tenerlos trabajando en este mismo proyecto o sea al final le estoy haciendo que que ganen no que ganen dinero pero pagándoles por trabajar en esto que a ellos también les mola y de momento no soy rico pero ya veremos grita a ver ese es otro tema mucha gente o sea lo que yo he aprendido es que tampoco tienes que pensar que o sea que pasa si tu idea a ti te aporta si a ti te aporta es suficiente te encuentras a gente que también tenga igual no la misma idea pero está como un poco en la dirección en la que tú piensas no hace falta que pienses una idea como que va a cambiar el mundo de hecho las ideas que se suelen recomendar es totalmente lo contrario coge una idea que ya funciona y dale una vuelta o haz una manera simple más simple que sea como mejorar esa idea ¿vale? como simplificarla por ejemplo de hecho el microlink ¿por qué arrancó esta idea? es porque ya hay un servicio que se llama en Bethly que lo compró Medium que hace esto pero ¿qué pasa? que lo hace de una manera un poco más tosca porque no había este tipo de tecnología browserless ¿no? el cromless que diga de hacerlo entonces ahora como que es más fácil hacer ese proceso y la idea era como hacer un competidor de ese servicio que aparte ya juegas un poco porque es más barato porque hay tecnologías como AWS Lambda que no tienes que tener un servidor escuchando o sea ya es otro como otra época entonces puedes darle una vuelta a esa idea que haga que sea un poquito mejor y funcione y de hecho es que realmente lo que estás haciendo es poner en mi caso como solo había ese proyecto que hiciese esa idea el hecho de poner otro competidor era como beneficioso al sector porque podía como más elegir entonces al final era como un win-win para todo el mundo pero bueno ya te digo lo del win-win para mí era una idea que era la leche y lo uso yo y Paco o sea no lo usa nadie pero bueno para mí me sigue funcionando y ya está entonces depende también mucho de donde quieras llegar con esa idea si tu idea es hacer un negocio y tal si quieres coger un poco de ideas que tenga bueno hacer como una especie de estudio de mercado para saber cuál es la amplitud de esa idea si hay gente que está dispuesta a pagar pero bueno no tienes por qué hacer una idea pensando simplemente en monetizar o la puedes hacer en un site project que sea simplemente aprender la tecnología o para que a ti sea útil yo que sé cuando que la puerta del caraje se abra cuando llegue tu coche cosas así y para ti es útil y para otro no más preguntas se ha roto la imagen no hay preguntas pues a ver si tengo 5 minutos yo me hago aquí vale pero tenías que evitar o me suena que tenías un proyecto para iniciar proyectos de MPI ah sí vale eso no lo he dicho buena pregunta porque bueno me ha preguntado porque tenía como una especie de proyecto para hacer proyectos como metaproyecto el tema es que al final al coger este esta manera de hacer paquetes en MPM ya empieza ahí un poco a automatizar el proceso y es que puedes hacer como hay un proyecto que se llama Geoman que básicamente Geoman lo que hace es que tú corres un comando te vas preguntando cosas y eso genera un árbol de directorios alrededor de algo que tú quieras hacer entonces yo por ejemplo los paquetes en MPM pues que parece que hay tantos paquetes no es que yo realmente hacer un paquete en MPM me lleva como un minuto o sea que decirte me acuerdo que había un hangout por ejemplo cuando estábamos trabajando en Audien que es la empresa que trabajamos él y yo que el jefe dijo algo y cuando acabó el hangout ya tenía el paquete hecho porque básicamente era como tan fácil como arrancaba yo un comando eso me preguntan a ese paso en plan ¿qué tipo de framework quieres para testing? ¿qué tal tal? y entonces al final tengo o sea ya había automatizado el proceso de hacer ese tipo de cosas entonces al principio si tú piensas hacer un paquete en MPM o lo que sea puede ser dolor y sufrimiento en la tierra media porque tienes que hacer todo el proceso pero en tal que ya lo haces un par de veces por eso decía que lo más importante es hacer cosas ya empiezas a detectar patrones y ya puedes un poco hacerte tu cinturón de herramientas y hacerlo como más rápido ¿cuál es una pregunta? si no hay pregunta yo creo que ya estaría pues muchas gracias y cualquier cosa que me queráis decir por aquí estaría así que muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos